Continuamos avanzando, damas y caballeros, y nos vamos de esa manera, a la bandera del sonido, mi cerchelo, sí señor. Con una cumbia con sabor a Puebla, capital, damas y caballeros, para la banda bailadora. Esta noche es sabrosito para ustedes. Vamos con sabor a Puebla. Ándale, sabroso. Vámonos a bailar, bailando, me enamoré. Son los chupetones, con sabor a Puebla, mi niño. Vámonos a bailar. Esta noche. Mmm, chelo. ¿Te gusta, mami? Mmm, esto, sí me gusta. Ándale, sabroso. ¡Ah! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Vámonos a bailar, bailar. ¡Suena bonito! ¡Tiza, dice! ¡Ya llegó Brenda! ¡Todo cuiso mayor! ¡Somos como el humo! ¡Subimos y subimos! ¡Nadie nos baja! ¡Somos niños malos! ¡Y qué tranza! ¡Aguate, pueblo, pueblo! ¡Santa Cruz! ¡Cállate, guachinaca! ¡Terry, loco, vampiro! ¡Qué raro! ¡El chusma! ¡El carlaca! ¡Ese chiquilin y el grise! ¡El buggy! ¡Suzuki! ¡Todos los niños malos! ¿Siempre con quién? ¡Ellas, bandas, chiquitones! ¡Mister, mister, mister, chelo! ¡Ándale, bailar, a bailar! ¡Con sabor a Puebla, mi niño! ¡Uy, chelo! ¡Vámonos, recio! ¡Ya llegó el famosísimo Dante! ¡Échale, bonito! ¡Ya llegó el cachondo! ¡Todos los chos, 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 chos! ¡Todos los cholos del Bronx! ¡Ese cachondo! ¡Ese varas tofo! ¡Pachucote! ¡Todos los cholos! ¡Cholos, chos, 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 chos! ¡Cholotes ese! ¡Cholo! ¡Ándale, bonito! ¡Hasta noche! ¡Restaurante México en la piel! ¡Luke Nueva York! ¡Hoy los saludos de Rubén! ¡Para Lolita Cancelá! ¡Oh, mucho, pero mucho! ¡A por amor, amor! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Quince Fugo Mota! ¡Y tan lococa! ¡Ay, yo también! ¡Quince Virgencita! ¡Perdóname! ¡Por mi maldita vida loca! ¡Loca, loca! ¡Ya llegó el famosísimo! ¡Esto no es el famosísimo Magote! ¡Todo Brooklyn Barrio! ¡Ándale! ¡Vámonos, sabroso! ¡Qué sabor! ¡Voy para el sonido Imperial! ¡Toda la banda de Brooklyn Nueva York! ¡El famosísimo Dante! ¡Y la Mazingo Puebla! ¡Han Atlantosorio! ¡Ya llegó la Madi! ¡Venga pa' la Madi! ¡La Madi, la Madi, la Madi! ¡Esta noche Madi y Mendoza! ¡Todo el Club Changuitas! ¡Todo el Club de Nueva York! ¡Voy para David Ramírez! ¡Demi Rojas! ¡Y Chabel Pantoja! ¡Todo Baltimore Meriler! ¿Voy con quién? ¡Mmm! ¡Celo! ¡Vámonos bailando me enamoré! ¡Con sabor a Puebla, mi niño! ¡Jorge Tosky! ¡El famosísimo! ¡Mmm! ¡Celo! ¡Ah, pero qué sabor es! ¡Eh! ¡Qué! 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 ¡Sabor! ¡Diles, mami, quién toca! ¡El sexy del barrio! ¡Sonido, Mr. Chelo! ¡Mmm! ¡Eso es famoso, Mr. Chelo! ¡Y yo soy el famosísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Celo! ¡Ándale a bailar, bailar! ¡Bailando me enamoré! ¡Con sabor a Puebla, mi niño! Ah, pero qué sabor, ¿eh? Sabrosito Publicidad es el piojo Chilantlan de Teime Papo no sabroso Todos los niños malos El Chinaca Ya llegó Lupita Todos los Chumilotes Todo Tlapa Guerrero Ándale ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy la famosísima Tixi Venga pa' la Tixi, la Tixi, la Tixi, la Tixi Todos los maniáticos activos Muy activos, muy activos ¿Cómo dice? Bailando me enamoré Con sabor a Puebla Vámonos sabrosos Son los chupetones Mmm, chulo Mmm, chulo ¡Ajá! Hasta lo bonito Todos los niños de la noche Qué sabor Che con the table Toda la maldita VIP Pura VIP Pura VIP Aguí, saludo, bro, ¿sá? ¿sá? Eso es, don Pescaví, los numeritos sabrosos Continuamos avanzando por ese Mister